qué tal amigos soy Brida Gasca y bueno el día de hoy te quiero regalar un mensajito para ti en este mes de mayo tenemos cinco opciones 1 2 3 4 5 elige con calma tú que estás en casita puedes detener el vídeo y decir la carta 1 o 4 es la que me llama la atención puedes elegir dos opciones y ahí hay un mensaje para ti para este mes vamos a empezar para los que eligieron la opción número 1 me dice que es momento de avanzar con fortaleza seguridad crecimiento que puedes dejar atrás ya el pasado porque has logrado entender precisamente que se debe de quedar atrás que es momento de crecer de triunfar de ir hacia cosas nuevas atreverte a hacer situaciones diferentes porque que crees en el camino te vienen cosas mejores si tú elegiste la opción número 2 aguas con lo que estás pensando y también de con quiénes te estás juntando si esa gente no te suma si sólo te llena de ideas o creencias un poquito tóxicas el momento que te alejes porque me dice que pueden venir desilusiones traiciones y situaciones que te pueden llegar a causar mucho dolor a tu alma y no tienes necesidad de vivir esa situación opción número 3 situaciones de pareja que se equilibran la alegría entusiasmo si estás en etapa de fertilidad aguas porque me habla de un posible embarazo así es que si no están tus planes llegar a ser mamá en este momento cuídate mucho porque te puedes llevar una sorpresita que a lo mejor no estabas deseando pero también te habla de que pongas mucha atención y observar todo lo que está en tu entorno pero me dice auto reconocete voltea a verte a ti porque ahí vas a encontrar muchas respuestas que andaba buscando fuera de tu persona opción número 4 alegría amor fiestas reuniones cosas que vienen para ti durante este mes pero sobre todo me es el momento de poner orden equilibrio en tu vida que te van a llevar a tener la estabilidad y entusiasmo que tanto has estado esperando momentos en donde estás a confrontar contigo misma pero vas a encontrar el amor propio lo cual está perfecto y a los que eligieron la opción número 5 pues me está hablando momentos de celebrar de brindar dar gracias al universo gracias porque por fin estoy logrando avanzar y obtener lo que realmente merezco y si aún todavía no lo ves pues es el momento en que lo lleves a cabo para que salgas adelante soy Brida Gasca y nos vemos en la siguiente cápsula ah ah